¡Suscríbete al canal! Sin embargo hay muchas variaciones y es lo que hace la diferencia También les queremos pedir una disculpa por toda la ausencia durante todo este tiempo No teníamos las herramientas necesarias pero ya estamos trabajando en ello Ya las reunimos y vamos a seguir adelante con este proyecto Los ingredientes para esta receta son 250 gramos de harina 80 gramos de azúcar blanca o refinada 150 gramos de manteca vegetal Una pizquita de carbonato Una cucharada de ralladura de naranja Y una yema de huevo Aquí si vamos a utilizar una yema de huevo Y bueno pues el procedimiento para estos es que vamos a batir la manteca junto con el azúcar Primero la harina la vamos a echar al final Será el último ingrediente Y aquí la vamos a batir Vamos a irla batiendo No lleva ningún colorante artificial Solamente lo que mostramos aquí Como en la receta anterior De una vez vamos a agregar el bicarbonato o carbonato Y lo vamos a estar batiendo Hasta que creme Esto puede dilatar un poco de tiempo Si ustedes lo hacen a máquina Es un poco diferente Y es más rápido también Ahora de una vez vamos a agregar La cáscara de naranja Y la yema Igual vamos a batir todo junto Aquí me quedo batiendo Y en un momento más continuamos Para mostrarles el resultado De como nos quedó Lo estuve batiendo para alrededor de unos 4 minutos Y este fue el resultado Ahora es momento de agregar la harina Poco a poco La vamos a ir incorporando Y en este momento va a empezar a espesar Comienza a espesar Y forma una pasta La pasta La pasta que vamos a formar Será suave Mira toda Y revolvemos Hasta obtener Una mezcla uniforme Va espesando poco a poco Va espesando poco a poco Bien pues ya estamos terminando De preparar nuestra pasta Es una pasta suave Vamos a juntarla toda Para que vean ustedes Ahí está Así es como nos quedó Así quieren Le podemos echar un poco de harina abajo Para que no se pegue Y ahora vamos a A pesar Trozos de De esta pasta De 60 gramos Le calculo que Habrán de salir entre unos 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 8 a 9 De todas maneras Aquí Ahorita me quedo pesando Y les Muestro Cuantos Cuantos salieron En total Nos quedaron 7 piezas de 60 gramos Y una más pequeña De 50 gramos Ahora bien Vamos a tomar un poco de harina En nuestras manos Y les vamos a hacer así Solamente Les vamos a aplastar Y lo vamos a colocar Ya en nuestra charola Ahí va de nuevo Un poco de harina La aplastamos Y los colocamos Y así Les vamos a hacer A todos Y ahora sí Este tipo De pasta No necesita reposo Así como La terminamos De poner aquí En nuestra charola Ya podemos hornearla Así es que Vamos a Precalentar el horno A 180 grados centígrados Una vez que están Adentro Le vamos a subir A 200 grados centígrados Y los vamos a dejar De 10 a 15 minutos A que se horneen Bien Bien Aquí ya tenemos Nuestros polvorones Listos para hornear Ya precalentamos El horno Por unos 15 minutos Ahí se pueden ver Esta receta Fue muy rápida Fácil de elaborar Sencilla Y es muy deliciosa Así que En unos minutos más Les vamos a compartir El resultado final Y ahí están Nuestros polvorones Ahí están En el horno Se están agrietando Ahí se puede observar Este Van quedando bien Ahí los vamos a dejar Un ratito más Y ya les mostramos El resultado final Acabo de sacar Del horno Nuestros polvorones Así es como Nos quedaron Pero Todavía No están listos Lo que ocurre Es que Esta receta No lleva mucho dulce Y todavía Los vamos a bañar En azúcar Para darles Una presentación Diferente Entonces Hay que esperar A que se enfríen Un poco Y ya los vamos A bañar En azúcar Tienen que estar Tibios Y este Para que pegue bien De lo contrario Entonces se va a despegar Y se va a caer Y así es como quedaron El tono De estos Polvorones Es un poco Cafecito No se puede apreciar Bien en la cámara Porque Le está dando La luz de lleno Y eso hace Que no No refleje bien No arroje bien La luz Adecuada Y el tono Que es Bien Ya que se enfriaron Nuestros polvorones Los vamos a despegar Y es momento De bañarlos En azúcar Los vamos a tomar Y ahí está Y así le vamos A hacer a todos A ver Ahí va Una vez más Tomamos Nuestro polvorón Le echamos azúcar Y ya está listo La cubierta La capa de acá Es muy muy suave Así es que Hay que tenerle cuidado Y ahí está Así le vamos a hacer A todos Y si no quieren No les gusta mucho Azúcar En su pan Ya lo pueden dejar así Y no pasa nada Para terminar este video Con la ayuda De nuestros dos Pequeños invitados Especiales Nos van a mostrar Cuál es la consistencia De nuestros polvorones Que hicimos En el video Del día de hoy A ver Acá ya se partió Uno Y vamos a ver Cómo quedó El otro Ahí está Como pueden ver La textura De estos Es muy crujiente Casi se desmorona Solo Y quedó Bastante Bastante Bien Y bueno pues En los próximos días Seguimos Subiendo más videos Vamos a Dejar pendiente La receta Del rosquete Un pan Tradicional De muerto Y Una nueva receta De hojaldras De canela Les agradecemos A todos A ustedes Por continuar Con nosotros Y nos estamos Viendo En el próximo video Que será muy pronto Gracias Gracias